Vamos a bailar y déjame le digo a las cámaras que sin problema pueden subir esta rola un tema que nos mandó Aarón y su grupo Ilusión y el grupo Julius Cumbia, una combinación 100% para enamorados para aquellos buenos bailadores, para mis compañeros solideros, Activos TV Vamos a bailar para mis huesos, Cumbia nueva, disco, estreno Vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Vete de aquí Amor, amor Dedícasela a mi ojito, saque el cabrón Vete de aquí Échale el sabroso Escúchala, papá Escúchala, gordión Dice ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Esta noche con la voz marihuana! ¡Escúchala! 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 ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Escúchala! 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 ¡Escúchala!